¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota, porque hoy estoy aquí en Valjunquera, en la plaza de las inauguraciones que acoge este fin de semana la segunda Feria de la Tapa. A destacar el curso de cocina, el taller infantil y la cata de aceites. Por su parte, en Caspe se entregarán los premios a los concursos literarios de relatos cortos y marcapáginas. En el Bajo Martín, Jatiel celebra San Pascual Bailón con una cena colombiana, entre muchos otros actos, y en Urrea de Gaén celebrarán San Isidro. En la comarca andorrana continúan con el ciclo de música y patrimonio, esta vez en Ariño, y en Andorra celebrarán el concurso Maño Almuerzo. Por último, en Torrebelilla celebrarán Santa Quiteria, y en Alcañiz se realizará el encuentro hípico con un paseo a caballo por la ciudad. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y, sobre todo, sean felices. ¡Gracias!